Música 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 Bueno señores, hay una esperanza, una esperanza para los profesores que ganaron concurso para trabajar en el Ministerio de Educación. Esos profesores que han estado protestando, ¿por qué? Porque en el Ministerio de Educación no los han nombrado y han nombrado algunos que obtuvieron menos notas. Sí, eso ha estado pasando y hay quienes se están quejando y piden que se investiguen los casos. Hoy, el Ministerio de Educación anunció que esos profesores que aprobaron el concurso de oposición docente y que están en registro de elegibles serán designados en la medida en que se vayan produciendo vacantes en los centros escolares. La declaración de la dependencia se produce un día después de la protesta que significaron frente a sus instalaciones, donde casi medio centenar de profesores de diversas partes del país que aprobaron este proceso reclamaban al nuevo ministro Ángel Hernández sus nombramientos. Estar en un registro de elegibles luego de participar y ganar un concurso significa que será considerado para una posible designación en un cargo cuando se origine una vacante, sea por renuncia, muerte, jubilación o creación, sostuvo la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación. En ese sentido, la entidad señala que si no existe la vacante o no hay disponibilidad de recursos para sustentar dicha vacante, quien esté en el registro de elegibles debe esperar que se den las condiciones para ocupar el referido puesto. La obligación del Ministerio de Educación es designar los que integren el registro de elegibles cuando haya vacante. En tal sentido, reiteró que cuando se abran nuevas plazas docentes, se irán incorporando aquellos educadores que se encuentran actualmente en el registro de elegibles. Asimismo, aseguró que los derechos de quienes tuvieron éxito en el concurso docente nunca serán violentados en la presente gestión como tampoco ocurrió en la anterior. Mire, lo de la anterior hay que investigarlo porque hay algunos que afirman que personas que tuvieron menos notas ya están nombrados y o que tuvieron notas altas, todavía algunos están esperando. Eso está pasando. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más del Puerto TV en política. Como siempre en los controles, ahí está Arnold Samuel, asistido por Esdras. Nos vemos, señores.